Ya hablé con Gerson, me dijo que va a seguir con el mismo puesto. Ah, ya. Él se lleva muy bien con los fiscales. Sí, pues. Dice que la doctora Nelly hoy es su cumpleaños y dice que si le podemos apoyar cada uno con un whisky. Esta es una conversación que forma parte de una extensa investigación fiscal y policial que ha destapado los vínculos de traficantes de madera ilegal con 21 funcionarios del Estado en Madre de Dios que a cambio de licores, dinero y muebles de cedro autorizaban el contrabando de madera sin importarles el daño ecológico a la Amazonía peruana. Lo peor de todo es que tras haberse capturado a la presunta cabecilla de la organización, a un comandante de la policía y a dos fiscales como piezas clave en este caso de corrupción de funcionarios, el juez a cargo de la investigación les dio libertad pese a las evidencias que usted conocerá en los próximos minutos. Desde el 2017, la División de Alta Complejidad de la Policía, Diviag, le había puesto el ojo a estos personajes, presuntos miembros de la organización criminal Los Hostiles de la Amazonía. Entre sus filas se encontraban, según las investigaciones, siete policías, un trabajador de SUNAT, doce funcionarios regionales de flor y fauna silvestre de Madre de Dios y dos fiscales. La interceptación legal de sus comunicaciones fue vital para establecer el modus operandi. La policía, al descifrar estas escuchas, logró establecer que Unión Progreso es el puesto de control de SUNAT, ubicado en el kilómetro 77 de la carretera interoceánica en Madre de Dios. Y la rosita en referencia, era nada menos que los 200 soles con los que corrompían a un funcionario de SUNAT para que permitiera pasar sin controles la madera ilegal. El primer eslabón de corrupción, según la policía, es la gerencia de flora y fauna silvestre del gobierno regional de Madre de Dios, encargada de entregar las guías de transporte forestal, documento que acredita el pase de madera legal, pero que en este caso, previo pago de cupos, se entregaban los pases libremente al contrabando. Las guías de transporte forestal eran guías, eran originales, pero no eran información verdadera, era información inexacta o falsa. ¿Les daban una guía en blanco? Una guía en blanco, o si no, personas que tenían permiso y eran usadas por estas personas. Con ese pase, los traficantes de madera recorrían la carretera interoceánica sin problemas, dejando coimas en cada puesto de control policial, forestal y de SUNAT. Durante tres años, los agentes de la DIVIAC han captado todos los movimientos sigilosamente. De acuerdo a las escuchas telefónicas, el cupo o el pago era, de acuerdo a los funcionarios, pasaban en los puestos 100 soles aproximadamente, de acuerdo a las escuchas, y de acuerdo al funcionario de más nivel se pagaba un poco más. ¿De cuánto estamos hablando? A veces pagaban 5.000 soles o 4.000 soles, de acuerdo a las circunstancias o la gravedad de la intervención policial. Según la hipótesis del fiscal anticorrupción de Madre de Dios, Dionisio Quicaño, esta red tiene varias cabezas. Como presuntos contrabandistas figuran Santiago Sierra Tito y Olga Añamuro, ambos prófugos. Ellos compraban la madera a taladores ilegales. En el segundo grupo estaban los tramitadores, encargados de sobornar a los funcionarios. La cabecilla de este grupo sería Edith Huaricancha Arena, alias Yayita. Y en el grupo de los colaboradores estaban los funcionarios del Estado. Entre ellos, las fiscales Zoila Rodulfo Castillo, de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, y Nelly Colque Valdivia Mamani, de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tambopata, investigadas por, presuntamente, liberar cargas de madera incautada en operativos a cambio de recompensas. ¿Aló? Hola, yo estoy con Pérez afuera en la Fiscalía para recoger. ¿De qué nos vamos a ver los muebles? En esta conversación entre la presunta cabecilla Edith Huaricancha y el tramitador Frac Natividad, alias Pescado, se refieren a la Fiscal Zoila Rodulfo Castillo. La policía pudo corroborar que, tal como se escucha en la comunicación interceptada, el tramitador Frac Natividad estaba en los exteriores del Ministerio Público, esperando a la Fiscal Zoila Rodulfo, quien abordaría este vehículo de propiedad del policía Romil Pérez, presunto integrante de la organización. A las 6 y 28 de la tarde del 27 de junio del 2018, la Fiscal sube el auto y se van directo a la mueblería de Olga Añamuro, dueña además de la madera ilegal. Aquí la Fiscal elegiría el juego de muebles como pago por haber liberado un camión con carga ilegal. Los agentes de la Diviagla captaron eligiendo cómodamente los muebles, pero también cuando se los instalaron en su casa. Como parte de las pruebas, además de las escuchas interceptadas y las imágenes captadas, está esta boleta. Fíjese, como comprador figura el nombre de la fiscal, pero el DNI que se consigna no es de ella, sino de Olga Añamuro, dueña de la mueblería y presunta contrabandista. Por las escuchas legales también se habría evidenciado la entrega de licores a la fiscal Nelly Colque Valdivia. Dice que la doctora Nelly hoy es su cumpleaños y dice que si le podemos apoyar cada uno con whisky. Francis no contesta. Puedes comprar cinco whisky de etiqueta negra y lo repartimos entre tú, mi hermano y yo. Te voy a mandar el número de la doctora Zoila. A ella le vas a entregar. Ella es la encargada de todo el cumpleaños de la doctora Nelly. Cada uno de estos regalos están contextualizados a hechos puntuales de investigación. Estos hechos no son aislados. Hay otras personas que forman parte de la organización, personas particulares que concurren con ese hecho. Estos donativos tienen una contraparte. Se configura el delito de cohecho de parte de los magistrados, cohecho pasivo específico, pero también hay cohecho activo específico que lo cometen quien entrega el donativo. ¿Quiénes hacían esos donativos? ¿Quiénes entregaban esos regalos a estas fiscales? Justamente esta organización. Son miembros de esta organización las que realizaban estos regalos. Increíblemente, con todas estas evidencias, el juez Paul Campos del Juzgado Superior de Investigación Preparatoria de la Corte de Madre de Dios les dio comparecencia a ambas fiscales. Los órganos jurisdiccionales son responsables de la emisión de sus resoluciones. La presunta cabecilla, Edith Guaricancha, a la que escuchamos coordinando los cupos con funcionarios y a la que vemos durante el seguimiento policial con otros miembros de la mafia, también está libre por orden del juez, incluyendo el comandante de la policía, Hugo Florian, jefe de la División de Medio Ambiente, investigado por sus posibles nexos con la organización criminal. Bueno, obviamente era un poco frustrante, ¿no?, por cuanto con esta persona o estas personas debíamos haber realizado, ¿no?, diligencias que no se pudieron realizar, por cuanto en el transcurso del plazo vigente de detención, fueron liberados, ¿no? ¿Al día de hoy se sabe dónde están? Bueno, no tenemos conocimiento, no tenemos conocimiento, pero bueno, me imagino que en su oportunidad deben presentarse a las situaciones tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público. Por tratarse de una cabecilla, ¿usted cree que aún continúe en su zona? Bueno, bueno, sin comentarios. La tal ilegal deja al país una pérdida económica de casi 300 millones de dólares al año. Gran parte de la madera ilegal es extraída de zonas de conservación, que son comercializadas en el sur del país. El daño ecológico es criminal, y es lamentable que quienes deberían proteger estas especies sean cómplices de estas mafias. Esta organización criminal, pues, ha socavado, ¿no?, los cimientos del Estado en esta región de Madre de Dios, ¿no? Ha llegado a corromper a funcionarios del Ente Rector Forestal de Madre de Dios, que es la Gerencia Regional Forestal. A la Policía Nacional, la Policía de Protección del Ambiente, la Policía de Carreteras, funcionarios de la SUNAT, ¿no? Y del Ministerio Público. El Poder Judicial debe revisar, reevaluar, o en este caso, por ejemplo, se va a ver la apelación de las prisiones preventivas que ya se han dado. La documentación o los elementos de comisión son frondosos, es abundante. En el operativo policial, las autoridades detectaron que un policía había alertado de la intervención a la cabecilla, y por eso ella intentó huir. Al capturarla, se halló las comunicaciones en su celular, pero para el juez no fue prueba suficiente y dejó libre incluso al policía. La lucha que han emprendido los fiscales anticorrupción y los agentes de la DIVIAC en Madre de Dios contra las mafias de la madera podría venirse abajo con tanta benevolencia de los magistrados. El caso no ha terminado. Los peritos de la gerencia descentralizada del Ministerio Público en esta zona continúan analizando muestras. Este caso, sin duda, seguirá dando que hablar.